... Me parece una medida muy buena, pues mitiga mucho el riesgo de contagiar de cualquier otra enfermedad, no solo coronavirus, resfriados, en estos tiempos que está lloviendo tanto y que el clima está tan alterado, pues es muy bueno que hagan limpieza. Más aseo en los baños, en las puertas, en los salones, incrementar el porcentaje de hipoclorito de sodio para contrarrestar los virus y los casos de niños que están con enfermedad viral que estén en la casa cuidados con su familia.